Terraza Grill Juan de María, un espacio nuevo donde podrás disfrutar de una parrillada al aire libre bajo las estrellas y unas vistas a la montaña de Nahueles, en un ambiente agradable. Ven a disfrutar de los manjares más exquisitos. Estamos en el Boulevard Príncipe Alfonso Joneloy, kilómetro 179 de Marbella. Parking gratuito. Teléfono de reserva 952 86 80 90.